El Nobel de la Literatura en Recertés llegó a su último destino a los 86 años en Budapest. El escritor nació en 1929 en el seno de una familia judía y sobrevivió a los campos de concentración nazi de Auschwitz y Buchenwald. Su obra, sobre todo su novela sin destino, que tardó 13 años en escribir y publicó en 1975, ofrece tanto desde el punto de vista literario como testimonial una ventana única para observar el acontecimiento que defina al siglo XX, el holocausto. Esa sensación de soledad ante el horror de que cada decisión tomada por un adolescente que no ha cumplido la mayoría de edad puede determinar su vida o su muerte, se encuentra en el corazón de la obra de Cortés, que recibió el Premio Nobel de la Literatura en 2002 y se convirtió en el primer escritor húngaro en tener ese máximo reconocimiento. Algunos de sus libros más conocidos, además de Sin Destino, son Fiasco, Kaddish por el Hijo no Nacido y Liquidación. Desde nuestra plataforma multimedia Karen González, 30 minutos.